¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! ¡Muchas felicidades y le deseamos en este día tan especial por celebrar un año más a Gladys López de Mejía! ¡Le deseamos un super feliz cumpleaños hasta la paz de parte de su esposa y sus hijos! ¡Muchas felicidades a Josué Yair Espinal hoy que celebras un año más de edad hoy viernes 13! ¡Te deseamos que la pases super bien hasta la colonia Estanzuela! ¡Te saluda a tu mamá Erika, tu abuela Lucy, tus hermanos y todos tus seres queridos! ¡Muchas felicidades a Franklin Bardales hasta la colonia Divagna! ¡Te deseamos que la pases de lo mejor! ¡De parte de su madre, sus hermanos y toda la familia Ríos queremos saludar a Ronis Ríos! ¡Te felicitamos y te deseamos que Diosito te bendiga siempre! ¡Happy Birthday para Perla Martínez! ¡Que la pases super bien! ¡Son los más sinceros deseos de parte de todos sus seres queridos! ¡Hoy se encuentra de manteles largos Giselle Allestas! ¡Te saludamos con mucho amor de parte de toda la familia hasta el paraíso! ¡Katerin Mejía hoy está tirando la casa por la ventana! ¡Muchas felicidades! ¡Te desean todos tus amigos, seres queridos y familiares! ¡Un día como hoy, hace tres años, nació este príncipe hermoso! ¡Javier Isaí Menjíbar Oviedo! ¡Te deseamos que la pases super bien! ¡Ya que hoy estás celebrando un año más! ¡Te saludamos hasta el paraíso en Copán! ¡Felicitamos a Ángel González Mendoza! ¡Muchas felicidades! ¡Te desea tu papá, tu mamá, tus hermanos y todos tus seres queridos! ¡Muchísimas felicitaciones a la mejor tía del mundo, Mayra Cerrato! ¡La saluda su hermana y todos sus seres queridos, sus hijos y sus sobrinos hasta la colonia Quesada! ¡A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños!